Que para amarte tengo que decir mentiras Que para verte cosas tengo que inventar Que para amarte tengo que subir al cielo Y en cada estrella nuestro nombre colocar Tu has llenado mi vida de amor y ternura Y a cada instante contigo quisiera estar Y para muchos lo nuestro es una locura Pero no importa lo que piensen los demás Yo quiero ser feliz y quiero que me permitan tener tu amor Si saben que tú sientes lo mismo que yo Y que de cualquier forma es para mí tu amor Y no desmayaré Porque entre más mi vida más te quiero yo Y de esa forma se crece hermano nuestro amor Es lo que importa para ser feliz los dos Que para amarte a ti no me importa arriesgar No me importa fingir, no me importa llorar Tu amor es para mí, mi amor es para ti Un solo corazón unido hasta el final Que para amarte a ti no me importa arriesgar No me importa fingir, no me importa fingir, no me importa llorar Tu amor es para mí, mi amor es para ti Un solo corazón unido hasta el final 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 Que para amarte a ti Y de esa forma se crece hermano nuestro amor Que es lo importante para ser feliz los dos Que para amarte a ti no me importa arriesgar No me importa fingir, no me importa llorar Tu amor es para mí, mi amor es para ti Un solo corazón unido hasta el final Que para amarte a ti no me importa arriesgar No me importa fingir, no me importa llorar Tu amor es para mí, mi amor es para ti Un solo corazón unido hasta el final Que para amarte a ti no me importa fingir, no me importa llorar Tu amor es para mí, mi amor es para ti Un solo corazón unido hasta el final 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 Un solo corazón unido hasta el final